de una, ahí fue vamos coño, ahora es todo confiar el giro como es con el cuerpo vamos ahora vamos a los zurdos lo mismo pero los zurdos, gira ese triángulo, dale los giras rápido como debe de ser vamos bien más rápido vamos ahora enseñame un poquito de cargue y te va exacto de atrás, de una ahí fue, de una de atrás rápido, esto es todo vamos bien, me debes 3 la pusiste de frente, giraste el triángulo aquí estás poniendo la rapidez la pusiste de frente pon la rapidez del latigazo de acá ahí dos más no, lo mismo vamos, no hagas esto la última no, 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 un poquito de frente otra vez más fuerte y atrás ahora sí ahora sí ahora vamos para el fronto con lo mismo vamos coño ahora es todo confiar el giro como es con el cuerpo vamos estamos llegándole más rápido aquí ok usa la pierna enganchate un poquito más está bien está bien, te la tiré muy adentro pero tienes que inclinar ok gira el muñeca vamos me debes 2 mala mía te la tiré muy alto pero buen ajuste te la tiré bajita vamos un poquito más acá déjala llegar aguanta, aguanta ok gira, gira de aquí ¿te acuerdas lo que te enseñé? de atrás aquí atrás todo es aquí todo es ahí y deja que esa pierna te lleve vamos mejor para los zurdos derecho zurdo esto es doble trabajo gira, gira atrás estás al frente estás al frente estás tirando de las manos todavía por eso la estás fallando porque estás aquí confía en el giro no me importa la bola gira el triángulo desde atrás ahora sí esa se vio bien no sé si se sintió bien para ti pero a mí me gustó que bueno todavía vamos confía confía enganchate y gira tu carga ahí confía en tu carga suavecito suavecito flota flota con el pie de frente mira, mira ya allá atrás ya ok siempre confía en eso crea ese carga que suavecito y vamos a darle estás llegándole estás llegándole vamos estamos llegándole me debes dos me debes dos todavía todavía estás al frente estás girando al frente estás como que poniendo el fuete eso ponlo de atrás en la pierna de atrás en la pierna sí en la pierna de atrás ahora esa estuvo mejor una más si yo te la tiro alto y tú no me estás girando bien la vamos a fallar oh le damos una bombito un bombito o quizás le das bien pero no va a ser bueno ¿me entiendes? tiene que siempre el giro bien si haces esto o tratar de poner la bola viene de acá ¿verdad? de frente si tratas de poner el esfuerzo aquí en la bola problema ¿me entiendes? el giro no puede ser esto no puede ser lento 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 rápido es a la que estás cayendo rápido de una de acá a que estés conectadito y el bate siga cayendo por ahí en zona ¿me entiendes? de una girando ahí déjalo ir aguanta tu stretch aguanta tu separación bien pues si yo para donde me pues si yo para el pitcher enganchadito bien déjala llegar y quédate en la pierna de atrás y gira ¿ok? me debes dos una más ahora si me gustó pero ves como que estabas como que dejándola llegar te la tiré medio afuera y le empezaste a dar más duro para allá también ¿me entiendes? pero es porque estabas traiendo una energía correcta mejor manera ¿me entiendes? yo sé que eso cansa pero buen trabajo papi vamos a recoger la bola recuerden mi gente vayan a la membresía los Castro Bro si necesitan ayuda en la VIP te vamos a dar videoanálisis te vamos a describir los movimientos exactos que debes de hacer para producir más en tu bateo te vamos a comparar tu video con los mejores constante comunicación con nosotros los mejores driles los driles que te convienen a ti ahí en los Castro Bro punto com la VIP vamos a trabajar